dos únicas personas que pueden salvar la ley de cine como son alfonso rodríguez nos relájeme alfonso rodríguez que entra al palacio nacional tirando ya tú sabes sus características palabras mm y mm g men roberto ángel salcedo es el segundo no los dos los dos no no el segundo tú crees sí bueno sí alfonso para la presión pero el que tiene la autoridad sobre todo desde la vigencia de la ley de entrar en vigencia de la ley a esta parte es definitivamente roberto ángel porque ha sido el más exitoso de todos ya yo sé que mucha gente de trabajadores que dependen de la ley de cine cineasta productores técnicos están esperando que estas dos personas se pronuncien que de hecho no se pronunció se pronunció alfonso rodríguez y se pronunció no no él habló del impacto positivo y habló de los miles de millones de pesos que ha generado la ley eso lo sabemos todo qué más dijo bueno él habló él habló él dijo que eso no puede ser pero se expresó favorablemente entiende y le respondió de hecho a santiago matías que es el que principalmente ha encabezado esa ese frente contra la ley de cine él habló alfonso rodríguez habló y no tiró su palabra no porque no no el funcionario el embajador papá tú no puede tú no puede pensar que él está en su programa el programa que tenía en el 7 era donde él decía vaina patimen no bueno vaina no ustedes saben que lo que decía vaina patimen la verdad que siendo un ejercicio de honestidad porque somos parte interesados en el asunto hay que decir que la yo no estoy de acuerdo con que se desmonte de un día para otro un incentivo como como lo que es la ley de cine o sea es algo sería algo demasiado brusco o sea brusco sería brusco y eso va a ser un daño terrible y a las 25 mil personas que están impactadas claro por esa por esa ley una muestra de desconocimiento de desinterés de lo que es el arte y la naturaleza del cine claro naturaleza como documento histórico de una nación cultural un desmonte verdad por parte eso sería lo más sensato más prudente no venir de un plumazo y que no ya porque la verdad es que a estos dos señores que bueno ya que alfonso habló pero roberto ángel no ha hablado y mucha gente tiene que hablar mucha gente ve a roberto ángel como el más beneficiado de esa ley entonces deberías hablar porque él llegó a realizar tres películas por año claro ya porque ya no haces películas y estás dentro del gobierno eso te importa tres pitos o sea y fuiste el más beneficiado de esa ley esos serían los reclamos morales hacia roberto ángel para que se pronuncien no pero también puede roberto ángel estar pensando él yo tengo mi conciencia limpia porque quizás fui si uno de los que más utilizó la ley pero el que más aporte hizo a la a la misión de la ley a la misión de la ley es decir porque a la misión de este incentivo porque la misión de este incentivo era un empuje no o sea un empuje y después camina sola es decir hagan películas le damos este empuje y creen un público creen un público que vaya a ver las películas en la sala de cine y hay que decir que roberto ángel se cuentan dentro de los pocos como el que llevó a la gente a la sala de cine tú puedes te pueden gustar o no las películas de roberto ángel para mí eso aquí no está en discusión pero y dentro del mismo sector excusa maracayo dentro del mismo sector de trabajadores del cine ha sido el más atacado por el tema de la calidad sí pero era quien llevaba a la gente a la sala de cine al final del día eso es lo que importa claro y si tú te fijas bueno las películas fueron mejorando en cuanto el guión ok bien pero en la parte técnica fueron mejorando si estamos hablando de un tipo que hacía 23 películas por año eso significa que y que está y se veía la mejora en la parte técnica la posta en escena la iluminación todo eso pues es una oportunidad de formación de técnicos no por lo menos y se veía la intención de robertico de publicitar sus películas es decir estaba bien le daba como le daba a los demás el 100% para que hiciera tu película pero una vez una vez después que hacía el superlícula pues se preocupaba por promocionarla y por llevar la gente a la sala del cine si la mayoría hubiese dado ese esfuerzo extra después de ese empuje quizás ese pues se hubiese creado un público mayor pero hay que después que robertico se retiró del cine la gente no la gente no la gente no va a ver cine cine dominicano la gente no va a ver pero se siguen reportando y decenas de 30 35 películas por año que la gente dice pero dónde están y ahí es que viene el escándalo no y que le da justificación a el gobierno decir no pero eso no no sirvió para nada eso hay que quitarlo inmediatamente y obviamente olvidándose de ya todas las personas que dependen ya de esa industria que estaría prácticamente desempleada y que como no se creó un público pues esa gente va a tener que hacer otra cosa porque aquí cine no se va a hacer aquí cine se va a hacer edwin en los próximos 5 6 7 años una película quizás cada año quizás y después con el tiempo tal vez podamos ver películas un poco más a menudo pero paradójicamente este empuje parece que más que bien le hizo daño porque si tú te fijas desde un pasaje de ida no había ley no se hacían películas bueno un pasaje de ida a los 5 o 6 años se hizo nueva york y después películas ripiados pero el tiempo se iba como estrechando un poco más ya se hacían películas cada tres años no no cuando cuando se hace nueva york hubo una fiebre breve de hacer cine porque ese mismo año cuando se estrena nueva york se rueda por ejemplo cuatro hombres y un ataúd hay algo que hay algo no sé si víctimas del poder algo así creo que estaba el difunto juan carlos pichardo entre los protagonistas hubo una serie de películas que se fueron rodando una suerte de fiebre del oro a medida de lo posible no como no con la calidad no con la cantidad de películas que se ha rodado con la ley observan por años pero hubo una suerte de fiebre del oro no fueron tan exitosas y se replegaron nuevamente y nueve vuelve nuevamente digamos el furor cuando ángel muñiz en 2003 hace perico ripiado en 2003 se estrena perico ripiado ya y la cosa guau la fiebre por el cine volvió y nuevamente una suerte de fiebre del oro es por algo digamos anualmente si tú lo pones se iba estrechando el tiempo y la gente iba respondiendo porque tenemos el caso por ejemplo de andrea que fue una película andrea 2005 andrea 2005 una película provincial de terror que tiene unas peculiaridades que casi es humorístico el asunto lo que te digo mira que paradójicamente la gente la eso la gente le encantó y fue un éxito bueno fue a verla no o sea casi 400 mil personas metió andrea en el 2005 sin le encantó y paradójicamente tú haces andrea hoy en día y no van a ir mil personas a verla no aún con 10 12 años de la ley de cine con las mismas características ingenuas que tiene ese cine campesino que yo abogo por él me parece súper divertido pero bien mira pero volviendo a roberto ángel salseo la verdad es que y siempre lo hemos comentado aquí roberto ángel salseo es uno de los empresarios más exitosos que tiene la república dominicana es increíble fíjate ahora en el momento donde él pudiera estar afectado con la ley de cine porque su empresa era hacer películas y se sale justo en el momento el visionario el pan a ti yo no sé no no es visionario no 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 es suerte nada más no es suerte no es trabajo la suerte la suerte yo no creo en suerte ya la suerte te agarra trabajando y ahí o sea el momento dicen que el momento justo a la hora justo el momento indicado eso te agarra trabajando eso significa que ahora él se metió a político ya 24-7 señores presidente de la república lo vamos a ver ya o sea si vemos su trayectoria que ha sido exitoso en todo lo que ha hecho aquí hicimos un análisis de eso señores miren en el teatro vamos a ver quien metió más gente que Robertico en el teatro él y su padre los programas de televisión quien estuvo en los ratings más altos de noche, de día, lo que tú quieras los ratings muy altos no los más altos señores perdone la hora perdone la hora si 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 fue bueno no sé si batió tantos récords en Maracay de rating no sé porque tú me hablas de rating alto bueno dejemos de exitoso entonces está bien si muy exitoso muy exitoso porque eso se puede discutir está sábado de Corporan que es una locura o sea Corporan es una locura bien perfecto un momento que fue una locura absoluta y se embolsilló a Freddy Verasgoico a todo el mundo se embolsilló no a Freddy a todos hablo de éxito de Roberto Ángel Salcedo se ha pasado en el top en todo lo que ha hecho en el top él siempre está en el top eso sí es eso es su virtud está en el top llegó al cine como actor primero como actor después él haciendo en el top de los más taquilleros de la República Dominicana el más exitoso de la ley bien ahora se mete a política le va bien y mira que pasó tiene un fondo el PROPEP tiene un presupuesto considerable sí y además tomó esa institución con ese presupuesto tan grande y pasó una campaña electoral donde tú sabes que los presidentes mandan a recoger ya las instituciones claro las instituciones quizás por eso la vaina del Intran ahí ya pero Robertico pasó bien ahí porque ni siquiera Nelly Cabrera pudo tú pudo salir bien parado de ahí ¿no? entonces es lo que yo digo señores no se sorprendan si Robertico de aquí a un par de elecciones ya presidente de la República eso podría ser y en torno a la ley de cine yo estoy de acuerdo contigo yo creo que la ley de cine debe ser debe ser replanteada debe ser replanteada y no tanto porque lo agarró ahora y yo digo que lo agarraron Friendo Tusa esta reforma fiscal lo agarraron Friendo Tusa porque es que no es sostenible eso no es sostenible un esquema de 38 de 40 películas al año y donde la gente ni siquiera sepa del estreno de las películas ni siquiera sepa donde se estrenan porque es que está todo mal o sea está todo mal las películas tienen una vida en pre producción en postproducción en su estreno y después de su estreno inclusive o sea esos ciclos que impactan económicamente a muchísimos sectores porque ese es el ciclo del cine es el ciclo de una película que debe tener ese ciclo aquí no se ha vivido correctamente en la mayoría de las películas que se han rodado bajo bajo el funcionamiento de la ley Maracayo no puede no mira no se puede aceptar que se estrele una película y dure una semana en cartelera por una presión de taquilla que le pone el mismo exhibidor una presión loquísima unos números irrealizables que mucha culpa de eso de no haber creado ese público que justifique que el incentivo pues siga un poco más allá o se haya tomado la decisión de desmontarlo poco a poco culpa de eso tiene Caribbean Cinema pero claro que sí porque Caribbean Cinema como exhibidor primero lo que tú dices o sea como exhibidor para tú hacías una película con la ley y bueno era si le daba la gana a los gerentes de Caribbean Cinema ponértela o no y cuando te la ponían pues entonces te limitaban la sala a la semana te la sacaban entonces cómo tú crear un público bien pero peor aún después deciden ellos ser también productores también hacer películas con la ley competencia de estos de esta persona de estos realizadores si antes no le daban le limitaban la sala a los productores externo imagínate ahora cuando ya ellos entonces tienen películas que producen ellos mismos se reducen más la sala todavía para los demás productores limitando a la creación de un público y además hay que decir que las películas producidas por Caribbean Cinema también eran películas que no aportaban mucho al arte pero ni siquiera a la dominicanidad pero sí exacto pero también comparándolo con las películas de Robertico Robertico hacía otra película y vuelvo y repito hacía una inversión en publicidad para sus películas para que la gente vaya a verla pero Caribbean Cinema hacía sus películas con la ley pero no invertía en publicidad lo suficiente para que la gente vaya usaban sus cines porque no necesitaban usaban sus cines pero aún así no pero era más efectivo Maracayo porque si tú y yo pero no lo necesitan porque si lo necesitaban Maracayo los cines son de ellos y si usted va al cine y va a ver Super Mario Bro va a ver el anuncio de la película de ellos lo va a ver ahí y además la película de ellos va a durar seis meses en cartelera ¿qué importa? ellos van menos forzados no les importa porque ellos tienen óyeme que tienen el guante tienen la pelota y quechan también pichan batean quechan pero aún así no llevaban a la gente al cine no aún así tenían que falsear las informaciones de taquilla claro claro no le llevaban porque es que no solamente basta que tú tengas las salas de cine es que la gente ya no está yendo al cine no está yendo a ver las películas dominicanas no importa que tú de diez salas de ocho salas a tu película si ya la gente no está yendo a ver cine dominicano se va a la otra hora si tú sales de ahí y haces una inversión porque para ellos es muy fácil ¿qué inversión es esa? ellos tienen la sala de cine poner los anuncios ahí y darle toda la sala de cine a sus películas no es la inversión en publicidad radio, televisión pagar, vallas eso lo hacía Robertico no pero Caribbean Cinema lo hace en menor medida pero mucho en menor medida que las películas de Robertico yo si te la compro en menor medida claro no es lo mismo Caribbean Cinema que Roberto Ángel Salcedo no es el mismo engagement que tienen no es el mismo no es el mismo digamos el mismo peso en popularidad porque un ejecutivo de Caribbean Cinema no se puede comparar con Robertico Ángel pero tienen mucho más dinero pero tienen publicidad sí pero tienen no tienen exenciones no quieren no quieren invertir en vaina muy cómodo claro entonces la ley de cine volviendo no o sea no invirtió sus esfuerzos en regular ese tipo de cosas en esa competencia desleal del exhibidor frente al realizador que si se abocaba a hacer un cine de otras prestaciones de los que van a festivales de los que son pequeños pero que nos dan mucho éxito y que nos dan renombre como industria que hablan por nosotros de forma positiva todavía más ahí estaba en desigualdad una semana en exhibición y te jodiste encima de eso recuerda que hace unos ocho o nueve años iba a entrar una plataforma de contabilidad de las películas de las taquillas como la rentra que creo que se llamaba y se negaron Cariña Cinema se negó tenían que dar la información Palacio del Cine estaba de acuerdo y Cariña no quería porque tenían que dar la información exactamente de cuántas personas iban a la sala de cine pero con toda la de falsear tú dices bueno esos números no son confiables no son confiables porque ellos querían hacer la publicidad engañosa engañando la presión de la gente cuando ella estrenaba una película de ellos ellos decían rompimos récord de taquilla entraron en la primera semana trescientas mil personas como tú comprobabas eso porque ellos lo decían y fueron tan descarados en eso que no recuerdo en la última película colado dos o una cosa así que también una publicación rompimos el récord en la primera semana como cien mil pon tú romperon el récord histórico en un estreno cuando te vas a noticias de tres años atrás con otra película de ellos rompimos récord de entrada con doscientas mil en la primera semana pero dios mío pero ni siquiera ni siquiera pudieron revisar la mentira que iban a decir ahora para no contradecirse o sea manipulando a la gente claro manipulando a la gente por eso no firmaron ese acuerdo con esa empresa internacional que era una auditoría si era una auditoría y como está la mayoría de las industrias del mundo maracayo o sea es lo que es la patente de corso para darle legitimidad a la industria y además que no estamos hablando señores de una empresa privada que hace su película con su dinero no es que tienen el deber de por la transparencia de decir porque son películas con el 100% de nuestro dinero o sea por lo menos dime esa información cuánta gente fueron a ver la película que yo financié la película en la que yo soy socio y mira no se va a dejar de hacer cine aunque haya o no haya ley no se va a dejar de hacer cine porque ya República Dominicana ha pedido piso en festivales internacionales tenemos un dominicano exitosísimo que ganó como 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 Marilady Paulino una medalla de oro hablamos de Nelson Carlos de los Santos con su película Pepe en el festival de cine de los más importantes de los tres más importantes del mundo el de Berlín que no es solamente el primer dominicano es el primer latinoamericano que gana el premio mejor director oigan esta vaina primer dominicano que gana el premio a mejor director no y además cuántas películas ha hecho Nelson con la ley de cine cuántas Cocote esta dos dos me parece pero antes de Cocote ya Nelson era reconocido como un cineasta de prestigio en los festivales más importantes claro que sí y había llegado y había hecho películas había llegado a todas partes llegó a Guggenheim al Guggenheim o sea quién tú crees que llega fácil al Guggenheim o sea hay muchísimas cosas o sea no se va a dejar de hacer cine ahora yo creo que sí que la ley la ley no debe cortarse de tajo hay que garantizarle a estas a estos ciudadanos que a estas familias importantísimas que viven de ello viven de este trabajo en que garantizarle su trabajo y garantizárselo en el tiempo de modo que el incentivo se vaya desmontando gradualmente a ocho años a nueve años a diez o a quince maracayos yo no sé yo no sé ese tiempo habría que negociarlo hay que consensuarlo pero yo también creo que el sector debe escuchar y debe negociar debe negociar porque si si ustedes ven lo que está pasando es que el pueblo rechaza la ley precisamente porque sus principales actores no construyeron cultura cinematográfica tú y yo vamos a sentir ahora en el sector tú y yo en este corte que estamos haciendo maracayos vamos a sentir como malombrando en on the waterfront vamos a sentir uno de los soplones y ya tú sabes lo que viene para nosotros tú estás preparado para eso estoy diciendo lo que yo pienso yo también digo lo que pienso y eso que yo estoy diciendo se lo he dicho a mucha gente y respeté eso pero es muy lamentable que esto se corte de forma brusca y yo no quiero eso claro que no yo no quiero eso pero si quiero un replanteamiento de la ley que se mantenga el artículo 39 yo creo que debe mantenerse el 39 porque son las coproducciones son las que más dinero dejan para la república dominicana por el monto por la importancia de las productoras que vienen a rodar no es lo mismo que se rodea una película dominicana que venga Netflix y haga algo o que venga Apple TV lo que sea yo en una productora de streaming o uno de esos servicios de streaming pesado o una productora pesada y ruede aquí no es lo mismo al final quien va a salir ganando es el cine como tú dices el cine se va a seguir haciendo pero esto lo que va a hacer es un filtro ahí se van a quedar que se fortalezca como anunció el gobierno el Fonprocine no claro y además a nivel de cuatro el cine se va a hacer por gente que quiere hacer cine de verdad que no necesita 100 millones de pesos para hacer una película que la puede hacer con un celular y y que la historia que vamos es lo menos costoso papel lápiz y tu cerebro ¿no? y las ganas de hacer cine y el respeto por el arte eso va a estar ahí celular y que la historia ¿dónde? ¿dónde? bueno hay plataformas hasta YouTube esto yo creo que va a fortalecer el cine y el mejor ejemplo fue lo que te acabo de decir Nelson Carlos Nelson Carlos se ganó un prestigio sin hacer una película con la ley otra cosa también el asunto de que por ejemplo la UAS me decía José que ahora 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 sí están tomando en cuenta la UAS sí oh la UAS ahora la UAS ahora la UAS señores antes de la ley de cine en la escuela de cine de la UAS había muchachos talentos talentosísimos que empezaron a hacer cortometrajes dentro de ellos estaba Alex Fox Alex Viola Francisco Montaz el amigo Luis Corporán sí Halzen sale de ahí también pero Halzen por lo menos está en la industria sí bueno pero lo que sale Leo Pérez está por ahí muchas de esas personas tuvieron que irse aún o sea estamos hablando no había ley tenían el talento estaban haciendo cosas con sus propias recursos llega la ley y uno piensa bueno esto es para ustedes muchachos Montaz no estudió ya Alejandro Montaz Alejandro no sé pero era era parte del grupo de los que estaban allí súper talentoso wow muy talentoso entonces llega la ley y uno dice bueno esto es para ustedes muchachos no los muchachos de la UAS fueron los que menos aprovecharon la ley no pudieron entrar se pueden contar con dos o tres películas que han salido de la UAS pero ahora utilizan la UAS como el centro de esto la UAS lo que representa vamos al claustro a pelear y después por ese tipo de cosas es que se embromaron la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir estamos de en Wintveo para el gran santo domingo de 8 de nuna de 1 a 2 de la tarde en Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión y por supuesto nos ven esos hermanos del Cibao Central en los principales canales de cable de la región